...de algunos otros libros. Introducción al viaje. Pleno de adquisiciones terrenas, de materias orgánicas, de espíritus benignos y malignos, yo vivía en el sur. Mi casa era una sombra de madera, mi árbol una raíz, una duda prometiendo la espaciosa presencia, mi caballo un solo relincho herido en plena noche, mi mujer un nombre inscrito en el mármol de mi pecho, mi frecuentado infierno una lenta taza de sangre donde naufragaban las moscas de mi pensar convictas de impaciencia. Había hecho ya un poco de turismo en el infierno, pero escuchando el volar de mis volcanes incendiados, de mis bosques poblados por glomos de sombrero verde, de mis mareas venguantes y crecientes, y también el silencio de mis caminos que desafiaban al zapato en toda la amplitud de su suela, mi aire acogedor, mi sombra fiel, todo lo mío que no puede arrebatárseme, dije un día en que el viento andaba hundiendo carabelas. Es urgente zarpar, agarrar ojo en ristre, lo que yace inanimado detrás del promontorio. Hablé con mis mayores, todos enterrados ya. Preparé mi sombrero, mi saliva, mi maíz, mi agua precaria, mi equipaje invisible, y eché a nadar en el océano del que solo Ulises ha regresado, naturalmente, sin encontrar a nadie. Gracias.